Son mis padres del México hermoso Yo he nacido en Estados Unidos En el mundo el país poderoso El gigante mosaico latino El que fue conquistado por todos El que ha dividido el racismo Mano de obra de todos colores Han forjado ese gran monumento Diputados y sus senadores Han plasmado el desmible decreto Construir ese muro de horrores Si es lo mismo bajo el firmamento Expulsados han sido mis padres Yo en su éxodo debí seguir Al lugar donde son mis abuelos Donde nunca debieron salir De abandono los padres murieron Al no ver ya ningún porvenir Yo a mi novia la dejé pedida Forastero es también en su tierra Llevo en mi alma sangrando una herida Nos separa una infame frontera Mis hermanos perdieron la vida Para cumplir un mandato de guerra Yo no soy ni de aquí ni de allá Un dilema en su cauce me arrastra Mi estadía no puedo aclarar Aunque Azteca es mi sangre y mi raza Al igual que yo muchos están Que no tienen ni padre ni patria MÚSICA 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 Gracias.